Amigos, vamos a ir a una actividad que hay para niños en un mall. Van a ir las princesas de Disney. Y las niñas están súper contentas ya porque vamos a ir allí. Amy, ven, Char y mía. Miren, 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 miren. Este color que yo me di de pelo, yo duré cinco o seis años sin darmele color al pelo. Desde que salí embarazada de Amy, ¿no? Me puse nunca un color más. Bueno, desde antes creo. No me había puesto color. Y después, hace, no hace tanto, bueno, sí, hace un año y algo me di este color que, no sé, como que quería variar. Y esto me destruyó el pelo, amigos. Me lo puse el pelo realmente. Miren qué cosa. Miren qué cosa más linda. Miren qué cosa más hermosa. ¿No es linda? ¿No es linda? Sí, mamá. Vámonos, Amy, ven. En la pantalla. ¿Dónde vas a ir? En la pantalla. Oh, vamos. Si es tan tarde, no hay lugar. Vamos. Sí, sí, ven. Estoy contento. ¿Y Amy? Mi Sofía, sal de ahí. Ya es hora. No, 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 no. No, 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 no. Llegamos. Ya estamos aquí. Pero, ¿qué pasa? ¿Están las princesas? No están las princesas. Cuenta, ¿por qué no están las princesas ahora? Vienen pronto, ¿no? Allá vienen. Allá vienen las princesas. Miren qué lindo. Oh, qué lindo. Mira. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llamó? Sí, todos los. Yo he escuchado, que tu tu heres hereditado de tu heres hereditado por un malo. ¿Qué ha hecho tu? ¡Mam! Yo me sentí a mi hereditado por ella, cuando el Hansi adresce le llamó. ¿Y tú hereditó tu hereditado? Sí. Y tú heres hereditado a tu hereditado a tu hereditado? Sí, yo hereditado a tu hereditado a mi hereditado. Es todo es para mí. ¿Es es un tipico que tu hereditado por nuestras princesas vitales. Para que tenga las mis familias agradables. ¡Aplausos a los que nos vete! ¡Bizeme! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!